En la capital del Valle ya se encuentran los más de 300 deportistas que disputarán los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Inician mañana con sus competencias en donde se espera todo salga con éxito como sucedió en los pasados Juegos Bolivarianos. Hoy hemos hecho una visita por todos los escenarios. Tukan Peso nos lo encontramos en esta hora. Está lista para recibir el Péntatron Moderno y el Squash. En Calima el Remo está en sus momentos en la reunión técnica y bueno, todo está puesto para que iniciemos. La primera jornada de Cali tendrá una contrarreloj individual en Jumbo que entregará medallas. También sucederá con el Pentatlón y otras competencias que todavía no tendrán finales pero que entrarán en acción son el Squash y el Remo. Esperamos que nos acompañen, la entrada es gratuita así que no hay excusa para que no vengan con sus familias a disfrutar de esos Juegos Centroamericanos y que vibren cada uno de ustedes con esta fiesta deportiva. Este domingo 22 de julio también comenzará el ciclismo de pista en el velódromo Alcides Nieto Patiño. El Boliche desde el 26 y Canotaje el 31.